Dice aquí, la patrona sobre su pareja, si lo dejaban suelto, yo iba a ser una muerta segura. La influencer Pamela Quesada, alias la patrona, afirmó sentir un gran alivio luego de que la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago impusiera tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra su expareja a quien acusa de violencia intrafamiliar. Señores, tienen declaraciones, vamos a escuchar sobre imágenes. Ahí está la patrona. Nosotras mujeres tenemos que tener más conciencia, no como mucha gente piensa que eso llevaba tiempo. Dijo, no, esa fue la primera vez, yo se lo dije a él, que yo iba a ser la última, que él iba a hacer eso. Oye, no va a morir más, no va a morir. Yo iba a cerrarlo, la puerta de la sala se esconde, por eso que él sale por el patio, por la guagua, y ayer que él me cae atrás. Cuando salen ahí, en el video que se ve, ¿qué te forza ahí para que entre para adentro? Pero yo no me puedo dejar matar, yo estoy luchando por mi vida. Porque él me está jalando por adentro porque está acá adentro, no hay cámara. Entonces, ¿esa fue la primera vez? Entonces, ¿qué intento? Sí, la primera vez, se lo dije que yo iba a ser la última mujer. Tú decías que él te perseguía hasta en Nueva York, perseguía él. Estábamos allá, y allá él me chantajeaba también, y que se iba a tirar de un quinto piso. Por eso que yo me fui desencantando de él, porque él me hizo demasiadas cosas. Era un chantaje primero, que yo me voy a matar, que yo me voy a hacer esto. Luego yo le dije a mami, a probar lo que tú quieras. Cuando él vio ella que no, que ya yo no estaba en eso, entonces ahí le dio para mí, para buscarme a mí. Cuando él vio que no tenía salida. Ok, gracias, Pamela. Gracias. La magistrada acogió lo que es el pedimento de prisión preventiva por espacio de tres meses a ser cumplido en la cárcel de Rafael. ¿Contra? Por tres meses. ¿O tres meses? Sí, pretendió que es un hecho grave y que se debe investigar, y para protección de la víctima, lo mejor sería que él esté privado de libertad. Señoras y escucharon y escucharon las declaraciones, tanto de Pamela Quesada, de la patrona y su abogado, donde acusan a su pareja de violencia intrafamiliar, donde al parecer la agredió y ahí del bobo. Así que ya ustedes saben, señores, miren lo que pasa, es bueno que ella ya hiciera esto, verdad, es lo que siempre pedimos aquí a la fémina, y no tanto a la fémina, a todo el mundo cuando se siente agredido por otro, intrafamiliar, agresión de pareja y ese tipo de cosas, vaya de una vez a la fiscalía y ponga su querella para que sea ese agresor. Entonces se ha capturado y se ha puesto a disposición de la justicia, porque son personas con, son personas, las personas así violentas que les gusta abusar de personas inofensivas, que ellos son personas que tienen, son enfermos. Eso se llama, aquí hay una psicóloga amiga mía que me ha hablado mucho de eso, sería bueno invitarla luego para hablar un poquito de lo que son las diferentes formas de ser humano, los diferentes temperamentos y de por qué se provoca eso. Pero realmente eso es algo que tiene que ver con la enfermedad mental, porque la enfermedad mental tiene varias ramas, nada más no es cuando a ti se te va al avión, que anda loco y te quita la ropa, hay diferentes tipos de enfermedades mentales. Y esta de la violencia, desde la ira, que a veces no se puede controlar, es una de ellas, señor. Entonces, aparte de que este muchacho tiene que estar preso, también tiene que recibir atención psicológica, porque no es normal que una persona, ¿verdad? Ahora hay que ver también esta muchacha, que también, por lo visto, tiene también su temperamento, porque el otro día la vimos acabando a su cuñado. Y sabemos que también tiene su temperamento y también pasa cuando las mujeres a veces provocan al tipo, lo sacan de quicio, ¿verdad? También la policía tiene que investigar profundamente de dónde viene realmente este problema de ellos, que lo causa para entonces así determinar y que nada más no sea el joven que caiga, porque también hay que averiguar si ella también ha amenazado, ha agredido, ¿me entiendes? Eso yo entendería que el ministerio debiera ser también investigado a fondo, con psicólogos y eso. Si están preparados, ¿verdad? Le damos la bienvenida a Papá Tarima, que llegó. Ya profundo, el gloria de tu presentación. No, porque ya estamos en vivo, estamos en vivo ya. Y ya, la familia, y un cobrado que llegó aquí, bueno. Ay, ay, ay. Estamos en vivo, señor. Un cobrado, un cobrado. No, no, ponlo de nuevo, ponlo de nuevo. ¿Y cómo es? Sí, le damos la bienvenida al próximo regidor de este pueblo, Papá Tarima, el hombre que se burla. Ya tú sabes, vota por él primeramente, que hay que aprovechar la promo. Aquí está Papá Tarima, el próximo regidor. No, 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 como llegó ahí con fulano, ¿qué cobra? Llego, el hombre. Señores, buenas tardes. El hombre me presenta allá, tú se habitan. Y bienvenido a su programa Los Ossobrosos, digamos un poquito retrasado por el agua. Como ustedes saben, no tenemos vehículo y amable no hace las gestiones para mandarnos a buscar. Sí. Tú ves, porque si ya Camila la manda a ella buscándose a donde quiera, tú ves, tendrías que mandarnos a buscar a nosotros porque no podemos mojar, oye, como suena. Sí. Señores, no, y Villalona también, Villalona parece que lo cancelan. No, yo lo vi a Villalona y salió en el pasillo, no le habla a nadie. Ah, no, porque se cuida y se abriga. Se abriga. Que nosotros lo que... Salió ahí con Peluche, no, está lloviendo Peluche, yo no voy para allá. Ya tú sabes, Peluche. El único que haya sacado un peso a Villalona es Peluche. Es Peluche. Después de más nadie. Señores, viviendo un miércoles, hoy, un día festivo después del mediodía, ya que se celebra el día de Santa Ana. Es una cultura que se celebra aquí cuando hay patronales, fiestas patronales, y hoy se celebra lo que es esa vieja en Santa Ana, los creyentes de esas ramas. De esa patrona. Sí, de esa patrona, sí. Eso lleva muchas peligreses. Sí, sí, la gente, la gente que le gusta creer y que siempre... Yo escuché una vez una persona bien interesante, estaba escuchando un seminario, y escuché, el ser humano tiene que creer en algo, aunque sea en la piedra, pero tú tienes que creer en que algo sobrenatural te está ayudando, ¿me entiendes? Claro, eso es así, eso es así hoy. Aquí para unirnos al tema de la patrona, una muchacha que he tenido el placer de compartir con ella, de conocerla, sabe que andamos en el mundo de la animación y cosas, y ella hace muchos ojos en lo que es la discoteca, y es muy simpática. Esperemos en Dios que esto se resuelva y que se escuchen las dos campanas, porque él está preso porque hubo un video que demuestra la agresión, pero esta no es la primera vez. Ya las mujeres deben tomar en cuenta que cuando un hombre inicia con violencia, no tanto física, sino verbal y psicológica en amenaza, usted debe tomar carta en el asunto, ¿usted entiende? Debe tomar carta en el asunto y no esperar ya que por el que huye razón se haga viral esto, como se hizo con este video del agresor de la patrona. Y también le voy a hacer un llamado, me voy a atrever, hacer un llamado a esos hombres que son maltratados también. Aquí hay muchos hombres que le tienen miedo a las mujeres, las mujeres le vuelan arriba, le hacen de todo y no hacen nada. Si usted está siendo maltratado por su esposa, su pareja, su amiga, usted debe denunciar igualito, vaya ya que ellas tienen igualdad de género. Vaya a la fiscalía y póngale su denuncia, mire, esta mujer me vuela arriba donde quiera, no tengo vida, me agrede, me aruña, me da golpe, yo no quiero poner la mano porque después es peor. Entonces esos hombres que se dejen de vergüenza, me da vergüenza y va y le pongan su denuncia a esas mujeres. Y ahora, antes, la violencia solo se veía en la parte baja de la sociedad, clase media, clase baja, pero ahora está llegando a la figura. Sí. Esto se basa en que entonces le ponía atención a las denuncias. Gracias a Dios en este gobierno se está escuchando todas las campanas porque ahí estamos viendo el ejemplo de la esposa del mayor que le echaron tres meses. Sí, sí. ¿Entiendes? Ahí no hubo video, ahí hubo la prueba de que él estaba herido. De que él estaba herido. O sea, debemos como país posicionarnos en cuanto a reglas y en cuanto a que las cosas sean mejor, no que los políticos nada más tengan que darle cuarto a ustedes. Sí, jale a los políticos, ¿qué tú me muestras a mí? ¿Qué tú me vas a traer? ¿Qué tú vas a traer para el país? A mí no. Porque los 500 y los 1.000 pesos se acaban. Al país, a la ciudad, ¿qué tú le vas a mostrar? Dime, cuéntame, ¿cuáles son tus planes? ¿Tiene la propuesta que usted trae? No, dejen de estar cogiendo pesos, dos pesos, tres, no cojan dinero. ¿Entienden? Usted estudie su candidato y dice, más, acá para este muchacho, lo escuche y que ejecute. Y si a los seis meses de estar ahí no está ejecutando eso, se lo recordamos. Porque, mire, esto da pena que esta muchacha, porque la gente piensa que, porque a veces está envuelta en chismes, en problemas, creen que no son humanos. Bueno, la gente que es muy chismosa, dicen que es que le hace falta amor. Cuando la gente vive en Chimeano, Chimeano. Sí, es que le hace falta amor propio. Y en este caso vemos ahí a la patrona, que fue parte de una violencia doméstica. Y le soltamos a las mujeres también que nos relajen con los hombres. Que si usted no lo quiere, dígaselo de tal manera, hable con todo el mundo, porque también hay hombres frustrados. Usted le dice, hay mujeres que han tenido el valor de decirle, mire, fulano, te amo, te adoro, pero tú y yo no podemos estar juntos. Por eso, oye, hay que el hombre se pone loco. Hay que se pone que no, que tú vas a ver lo que te... Que tú vas a ver como así. Ay, bueno. No, yo no estoy conmigo a que tú tienes, no impudiendo, está hablando. No, ay, ay. Que no quieren nada contigo, ya tiene que aceptar eso. Ay, tigre que no puede, que no puede, no puede entrar. Ah, que le a una novia, tú que ese novia mía por un mes. Para que te olvide eso a lo que era, ¿no? Porque se pone loco los hombres. Yo he sido testigo de mi amigo mío que dicen que no. Sí. No me hable de eso. Que ella conmigo no se va a burlar de mí na' Yo me loco, loco, y pa' y tú te vas a poner a estar haciéndole pero ella te ha hablado te dice que no quiere nada contigo a usted compró esa mujer una muñeca que usted la compra no debemos